¡Muy buenas a todos! Soy Baseschicos y bienvenidos a un juego random de casta que estamos en un juego llamado The Stick Getaway que tiene que ver con un juego de Stickman donde creo que somos una especie de mafioso y tenemos que ayudar a nuestro Stickman a salir de mil situaciones difíciles. Sería como mil maneras de ayudar a un Stickman o alguna cosa por el estilo, estáis viendo por el título y sin más, como bien digo, cuenta la historia de un pequeño Stickman que es así como un mafioso que va en un coche y demás y tenemos que ayudarle a salir de situaciones apretadas. Así que sin más, vamos a la Star Game para que veamos que nos cuenta este pequeño Stickman. Ahí estamos. Es un resquéis. Bueno, mi cosa, mi vida, las carreras, dice ese hombre. Oh, desvío. Oh, desvío, que barro me montado en el coche así como a saco. Uy, que animación más chula está sacando últimamente de los Stickmans. Estoy cansado de correr. Porque algunas fellas me están siguiendo. Wow, que chulo. Es así como una película. Ya sabéis que si tenéis cualquier juego rando me podéis mirar a ver si me acompaña en el coche punto es o por el mensaje de YouTube y dicen, mira, ves, aquí hay un juego muy chulo. The Stick Getaway. Oh, desvío. Voy a parquear en un hotel y voy a esperarlos. Oh, Dios mío, que chulo. En la habitación 505. Ahí están nuestros Stickman. Ah, es que está chulísimo hasta los ojos. Dios, ayúdame. Uf. Vale, ok. Seguramente van a venir esos fellas a por nosotros y vamos a tener que terminar con ellos. Ahí están. Y ellos. ¿Qué debería hacer? Ir fuera y luchar con ellos. Ir más al baño y llamar a la policía. No, yo no voy a llamar a la policía. Yo creo que voy a salir. Maybe they are out of bullets. Vale. Dice que si podemos salir fuera e intentar lucharlos y que tal vez estén sin balas. Cosa que lo veo difícil. Pero bueno, vamos a darle a ver qué pasa. Ahí está. Nuestro Stickman. Vamos a por ello. Pero, what the fuck. A ver, es normal. Era lógico. O sea, salimos fuera. Pues, ¿qué va a pasar? Que a nuestro Stickman le peguen un tiro en toda la boca. Ok. Vamos a hacer sneak through the bread room. I can go. Vale. Dice que salir por la puerta. Bueno, por la ventana del baño. Perdón. Dice, ¿puedo salir por eso? A través de la ventana del baño. Ahí está. Eso es la ventana, ¿no? Ahí estamos. Mira cómo salimos. Vale, está este hombre. ¿Qué coño tengo que hacer aquí? Pero, pero, what the fuck. Pues si me mata igual. Me ha cazado. Ah, encima se repite. Ah, mira. Ah, vale. Está brillando el palo este. Vale, vale. Dale el palo. Con el palo. Coge el palo. Coge el palo y pégale. Coge el palo. Oh, my God. Ahí estamos. Dios. Dios. Finish game. Oh, como en Mortal Kombat. Oh, my God. What? Wow, qué chulo. Vale, acabamos de coger la escopeta. Esta es la banda sonora. Vale, aquí tenemos a esta gente. Eso es mi coche. Me lo están reventando. Malditos. Dejad a mi coche en paz. Él no tiene la culpa. Uh, tengo una escopeta. Pues le voy a pegar un tiro a él de la moto, ¿no? Vale, me matan. Pues entonces le he pegado a este que me ha matado. Vale, de la moto tiene también pistola. ¿Debería esperar a que ellos se fueran o algo así? Vale, vamos a esperar. No ocurre nada. Ah, ok, ok, ok. Se acaba de pirar el de la moto y por lo tanto vamos a matar a este. Y este no tiene pistola. Mira, le acabo de sacar los intestinos fuera. Mátalo. Uh, le he quitado la cara. What the fuck. Vale, aquí acabamos de pasar a nuestro coche. ¿Qué cojones? Mi coche tiene... Mi coche tiene un nuevo dibujo o algo así, decía. Vale, ¿qué coño hago aquí? Dispara, haz algo. Oh, yeah. Ok, vamos a tocar un que sea la puerta o algo. Toca la puerta. Vete a entrar a la puerta. ¡Ah, ahí estamos! ¡Oh! ¡Uf! Vale, acabamos de matar a ese y nos acabamos de meter dentro del coche. Dejando nuestra escopeta también. ¡Nos vamos! Ah, pero aún está el b-ball de la moto, claro. Señores felas, ustedes tienen que morir. Venga, como me persiguen. Tengo la escopeta ahí, eh. ¡Cuidado, cuidado! ¡Coger la mano! ¡Coger la mano! ¡A tomar por culo la escopeta! Ellos son tres. Un revólver. Pobre evil. Contra mí. Mi chival. Y mi escopeta. ¡Fua, qué épico! ¿Qué debería hacer? Correr. Matarlos a todos de una. Irme fuera con la escopeta. Ellos no me van a cazar. No, yo casi que me iría por ellos con el coche. ¡Te van por el culo! ¡Vámonos a por ellos! ¡Vamos! ¡Arranca ahí! ¡Con el chivel! ¡Dios! ¡Mátalos! No sé dónde puede terminar esto, eh. ¡Uuuh! ¿Me han matado? ¡Oh, my God! ¡Qué épico! ¡Ja, ja! ¡You are dead, motherfucker! ¡Mira qué guapo! ¡Cómo me está diciendo! ¡Por favor, no me disparas! ¡Y no lo he matado! ¡Lo he dejado vivir! ¿Me matarán? No me fui a una mierda, eh. ¡Wow! Los he dejado. He dejado. Bueno, he matado a todos. Supuestamente he dejado a uno con vida. ¡Uuuh! ¡Qué chulo! Apareció como una mini película. Así que buenas y más, chicos. Espero que os haya gustado. Sabéis que dejando vuestros futbolais. Me olvidáis muchísimo. Y espero que eso. Que os haya encantado. Que ahí, bueno, le doy todos los créditos a esta gente. Que ha hecho, vamos, conseguir hacer esto. Que están muy, muy chulos. Así que nos vemos. Un abrazo muy, pero que muy grande. Y hasta la siguiente. ¡Fukun!